Muchas gracias, secretario general. Muchas gracias por tu presencia, José Manuel Pingarrón, secretario de las universidades. Y muchas gracias a todos por la participación en este evento, que para nosotros tiene un significado especial porque forma parte de la línea básica de trabajo de la OI. Y agradezco a todos los ponentes y participantes la presencia en este sitio tan magnífico. Creo que es un espectáculo realmente estar aquí, un motivo de satisfacción y un valor agregado en este palacio y en esta sala del comedor. Y a todos quiero dar la bienvenida en esta jornada de trabajo realizada por la OI, la Estudio General de Universidades del Ministerio de Ciencia e Innovación de Universidades, en las que vamos a poner en el examen los sistemas universitarios de la región. El objetivo de este encuentro, como recibe su título, es realizar un diagnóstico acerca del nivel de coordinación e integración que nuestros sistemas han alcanzado cuando se va a cumplir 15 años de la cumbre de Salamanca, en la que se aprobó la creación del Espacio Iberoamericano de Conocimiento. La tarea de la OI en este sentido ha sido y va a ser, digamos, con un renovado esfuerzo, ya que al asumir, por mi parte, la Secretaría General, recientemente en el primer Consejo Directivo que celebramos en la Ciudad de la Antigua, en Guatemala, se planteó y se presentó ante los ministros y ministras de Educación el programa de presupuesto de la OI para 2019-2020. Un programa de presupuesto en el cual aparecían los ejes prioritarios de trabajo y uno de los ejes prioritarios de trabajo, uno de los cinco ejes prioritarios de trabajo, era precisamente la promoción de la educación superior. Queremos que, para nosotros, y siendo, digamos, coherentes con la situación de la región, el apoyar y el trabajar a favor de Educación Superior en condiciones, digamos, de calidad y de equidad y, además de colaborar con las universidades, es una prioridad que debíamos asumir y ya se lo hicimos. Hemos elegido para hacer esta presentación un entorno en el espacio académico como muestra el compromiso de la OI por llevar a cabo los distintos aspectos de nuestro programa de Educación Superior y necesita colaboración con las universidades. Sin ellas no podíamos trabajar, sin ellas cualquier esfuerzo sería baldío y sería estéril. Todos los aquí presentes debemos ser conscientes de que en la región, hoy, en Iberoamérica, hay 30 millones de universitarios. Muchos de ellos, aproximadamente el 70%, son los primeros de su familia que ceden a la educación superior y todo ello, sumado a las exigencias de una sociedad y una economía de conocimiento, como la actual, han hecho que la educación superior, como decía antes, se convierta en una política pública prioritaria para el presente y el futuro de Iberoamérica. Esto es la construcción del espacio iberoamericano de conocimiento que tiene que abrirse al conjunto de sociedad y tratar de responder a sus necesidades. En esta línea, y tenemos hecho muy reciente, el pasado lunes, creamos, dimos el acto formal de creación, por parte de la OI, en colaboración con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el CIPI, el Consejo de Productividad y Competidad de Iberoamérica, creamos, como decía antes, el Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad. Un espacio compartido entre educación y empresas en el que se van a elaborar reflexiones y propuestas que permitan incrementar la productividad de la región y, por tanto, el bienestar de todos. Y esto que cuenta con un consejo rector formado por Enrique Iglesias, ex presidente del BID, primer secretario general y americano, y ahora comisionado por parte de la Unión Europea para la Paz de Venezuela. También Enrique García es presidente de la Corporación Indígena Fomento, el Banco de Desarrollo. Susana Malcorra es canciller argentina. Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL y quienes hablan. Esa apuesta, concretada en el Instituto de Productividad y Educación, supone, digamos, hacer frente o intentar superar lo que la CEPAL califica como la trampa de la productividad. Lo que supone es sufrir una muy baja productividad por depender, no del conocimiento, sino básicamente depender en América del Sur por la venta de materias primas, es la maldición de las commodities, como ha calificado un economista argentino, y también, en el caso de Centroamérica, por el trabajo barato, trabajo a bajo coste, y que esos son los dos factores que, hasta la fecha, han venido aportando datos de productividad y competitividad a una región que, por sus recursos naturales y por su riqueza, digamos, en capital humano, debería tener mejores destinos en cuanto a sus niveles de productividad y competitividad. La OI, en sus 70 años de vida, se ha enfrentado en el pasado a retos que parecían mayúsculos, como eran las elevadas tasas del alfabetismo de la región. Hemos pasado, en América Latina, de tasas del alfabetismo del 30 al 40% a tasas, en este momento, del 4 al 5%. Ha sido un esfuerzo ingente en el cual la OI hemos participado activamente con programas como el PIAF, aprobado por la Cumbre de Jefe de Estado y de Gobierno. Nuestro trabajo durante todas estas décadas es a servicio de los gobiernos de los países miembros y, al lado de nuestros maestros y profesores, han contribuido a que es robustecer los sistemas educativos de la región. El mejor exponente de este éxito son las crecientes tasas de matriculación en las universidades de la región, a las que antes hacía mención, y son motivo de satisfacción, pero también una gran responsabilidad. Hasta ahora hemos contribuido, digamos, a una mejor administración de la educación primaria, básica y media, que, como consecuencia de ello, como decía hace un momento, en ese momento encontramos con que el crecimiento de la tasa de matriculación en educación superior es la mayor del mundo por regiones, en el caso de nuestra región. Y, por todo ello, los ministros de Educación de los 23 países iberoamericanos han querido, y así lo recoge el programa de presupuesto de la OI, que aprobaron en septiembre de 2018 en la antigua Guatemala, que la OI ponga esta dilatada experiencia, sus recursos, 18 oficinas en toda Iberoamerica y casi 500 funcionarios, más miles de colaboradores y expertos que participan en los distintos proyectos que ejecutamos, así como su fluida interrupción con gobiernos y la comunidad educativa en esta casa con las universidades, estudiantes y otros actores que, igualmente, son importantes para el sistema, como son las agencias de calidad al servicio de este objetivo, con un, por todo, compartido de alcanzar un mayor grado de integración universitaria. La OI pone al servicio de este proyecto su experiencia, su capacidad de hacer frente a grandes retos, como ocurrió en el pasado en educación media y secundaria, y, en este momento, también sus recursos y su presencia en todos y cada uno de los países de la región. Como les he señalado, el proyecto de la OI en educación superior fue aprobado en septiembre de 2018. Tres meses después, el mismo se presentaba en un acto público en el Parainfo de la Universidad Complutense de Madrid, precedido de una reunión de trabajo celebrada en la sede del ministerio y en la que nos acompañó también el secretario general de universidades, presente en este momento en este acto. En esa reunión, por unidades se sentaron en una misma mesa, universidades, autoridades gubernamentales, estudiantes y otros organismos internacionales con los que trabajamos conjuntamente en la región, como son el caso del Banco Mundial y la SEGIF. El propósito de la misma no era redactar otra declaración o resolución más, como las que se han venido sucediendo en estos años, sino un programa de trabajo. Y es en cumplimiento de ese trabajo que hoy, seis meses y veinte días después, para ser exactos, estamos aquí para presentar el informe diagnóstico que se ha elaborado a partir de las contribuciones que tanto los presentes en la reunión como otros muchos han ido haciendo al texto. Un documento, yo calificaría y me quiero anticipar a ello, y va haciendo referencia a Jorge Sáenz, que lo ha coordinado, un magnífico documento que analiza las principales buenas prácticas que en la región se han venido aplicando en tres ámbitos muy concretos, que creo que todos coincidimos, que son la arquitectura misma de cualquier espacio común de educación superior. Una métrica común, en primer lugar, de la actividad académica, que contribuye al reconocimiento de estudios. Un suplemento complemento al título que contribuye a la movilidad de egresados y una más estrecha colaboración entre las agencias de calidad de la región para que desarrollen estándares y procedimientos de evaluación comunes. Todos los convocados a esta jornada son grandes expertos en estos temas y buenos conocedores de las disparidades que aún existen entre los países de nuestra región en el ámbito universitario. Esperamos, por tanto, que en los próximos días haya un debate vivo sobre el informe que nos permita enriquecer el mismo a partir de vuestras aportaciones para, a partir de ahí, lanzar un amplio proceso de consulta. Al conjunto de la comunidad universitaria, pero también a la sociedad, porque, como decía antes, la educación superior ya no concierne solo a los académicos. El espacio americano del conocimiento, al que aspira la OI, debe ser construido entre todos. Se trata de una política pública básica e imprescindible, imprescindible, para contribuir al desarrollo de nuestra región. Permítame que concluya dando las gracias a la Universidad Menéndez Perallo por acogernos en este espacio tan privilegiado y al secretario general de Universidades por el apoyo manifestado en estos meses a este proyecto concreto de la OI, que lo ha hecho patente a través de su presencia en nuestras actividades y su colaboración diaria en el devenir de nuestro trabajo. A todos reitero muchas gracias y estoy convencido de que será una actividad que será cumplimentada con éxito por parte de todos y que será para nosotros, para hoy, especialmente útil para seguir avanzando y trabajando en el futuro. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!